El juego está muy buenas condiciones, escuchamos el himno del arrebato, el himno de Sevilla. Bueno, ya están las formaciones para los reporteros gráficos que se encuentran aquí en la línea de banda donde están los cancillos. El técnico sesgo sale a la izquierda, Jorge Sampa, el Cádiz que necesita vencer, más lo necesita el Sevilla porque no está acostumbrado a este tipo de situaciones. Y antes de que dé comienzo, repetimos a Manolo esos dos titulares. El Cádiz que saldrá con un leves en portería, línea de cuatro para Isabel Fernández, Momo y Pacha Espino. Por delante, Álex Fernández junto a Rubén Alcaraz, lado derecho para Bongón, dale izquierdo para Bryan Ocampo y arriba Chucrojano, Rubén Sobrino por parte de Sevilla.